Doy la bienvenida a la directora y educadora de Universo Mágico, Adriana Martínez. Ella nos viene a platicar un poquito acerca, o un mucho, de lo que es la estancia infantil Universo Mágico. Universo Mágico, para que se ubiquen un poquito, está ubicado en Jardines Universidad y tiene algunos servicios de alguna filosofía que yo sé que les va a interesar mucho a las familias de Chihuahua. Bienvenida, Adriana, gracias. Muchas gracias, Patti. Gracias por la invitación. Bueno, pues sí, nosotros encantados de poder dar a conocer lo que Universo Mágico puede ofrecer a las familias, ¿verdad? Sí, ¿desde cuándo existe Universo Mágico? Universo Mágico existe desde el 2008, pero todas las que estamos ahí adentro ya somos, tenemos mucha experiencia. Una trayectoria, no en 13 años porque luego nos llevas de corbata, muy bien. No, 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 sin decir cantidad, pero bueno, ya amplia experiencia. Muy bien. Y cuando ustedes decidieron en el 2008 establecer esta estancia infantil de Universo Mágico, ¿qué es lo que pensaron? ¿Cuál era la visión que tenían? Porque decían, vamos a cuidar a estos pequeños que son como suyos. Yo los he visto cómo los tratan, son como si fueran sus hijos. Y este, ¿qué es lo que ustedes querían dejarle a estos niños? Bueno, mira, Patti, empezamos a ver la necesidad de que las mamás, que las mamás tenían, de dejar a sus niños en un lugar en el que estuvieran seguros, cuidados, etcétera, ¿no? Entonces nosotros decidimos con una visión de dar a los niños un lugar en el que aparte de aprender, se sintieran queridos, apapachados, bienvenidos, es el primer desprendimiento de su casa. Entonces, que ahí encontraran como un refugio de paz, de tranquilidad, de seguridad, de amor, pero a la vez potencializáramos todas sus capacidades. Sí. Entonces nosotros en Universo Mágico lo que hacemos es que cuando nos dejan a nuestros niños, sus mamás, nosotros, todo el rato que están con nosotros, estamos trabajando constantemente con ellos para sacarle jugo a ese tiempo que nos regalan sus mamás, ¿verdad? Y potencializar todas sus capacidades, sacar provecho de todo, de todas las capacidades que nuestros niños tienen. Ok. Entonces no es así como una vez un niño me decía tan chiquito, me decía, no quiero que me guarden. O sea, no es una guardería, en realidad es un lugar en donde vamos a ayudar al pequeño a crecer. ¿Y cómo se logra esto? ¿Quién es el equipo de Universo Mágico? Mira, el equipo de Universo Mágico está conformado, Pati, por todas las personas que estamos ahí, estamos capacitadas en la educación, desarrollo y cuidado y atención de nuestros niños. Entonces no es como, es el prus que nosotros como Universo Mágico les podemos ofrecer a los papás, que todas las personas son personas que han estudiado para la atención y el cuidado de los niños. Hay educadora, puricultora, asistente educativo y coordinadora de pedagogía. Entonces todos estamos, tenemos las herramientas para ayudar en el desenvolvimiento de nuestros niños, ¿verdad? Muy bien. Ahorita estamos viendo unas imágenes de cómo es la convivencia de los pequeños dentro de Universo Mágico. Hemos tenido oportunidad, como los mejores colegios de Chihuahua, asistir a algunos eventos que se dan a lo largo del año escolar, ¿verdad? Entre las que el Día del Niño, la Primavera, el Día de la Revolución, ¿sí? Y aquí vemos algunas imágenes y en realidad es una estancia infantil muy hogareña. Pues sí, sí, tratamos de darle a nuestros niños la confianza y la comodidad, todas las comodidades como si estuvieran en su casa. Entonces también lo que mencionabas de las actividades, Pati, nosotros tratamos de que nuestros niños tengan una educación integral, socialmente, con valores, con todo esto. Se pueden integrar a la sociedad con todas sus herramientas y fortaleza, ¿no? Entonces los llevamos de paseo, los llevamos, les festejamos sus fiestas, porque es una parte social muy importante. Muy importante. Ahí les hacemos sus piñatas, entonces ellos fascinados. Todos convivimos, todos, ¿verdad? Desde los lactantes hasta los más grandecitos, ser cumpleaños de algunos de nuestros niños y todos estamos juntos en la celebración, etc. Entonces son actividades que los van integrando, los van dando una seguridad, una cercanía muy agradable. Todos se conocen, todos se quieren. Entonces, pues sí, eso nos ayuda mucho. ¿Qué pasa cuando un niño ya brinca su siguiente etapa y lo deja ir a Universo Mágico? ¿Qué sienten ustedes? Pues, mira, sentimos mucha tristeza, mucha nostalgia, porque la mayoría de nuestros niños han estado con nosotros desde que son muy pequeños, de meses de nacidos. Pero también nos sentimos muy contentos y muy confiados, porque sabemos que Universo Mágico les brindó las herramientas para ser una persona exitosa, tener éxito en todas las etapas de su vida, ¿verdad? Porque trabajamos con un plan semanal de un tema, un tema se ve durante la semana, todas las actividades se desarrollan en base a ese tema. Pero también nuestros niños de prekínder y maternal tenemos un libro de apoyo, desarrollando las competencias, basado en las competencias, trae actividades que les ayudan en conocimientos y todo esto. Entonces, también te digo, dentro de la nostalgia, todos estamos tranquilas, seguras, contentas, porque sabemos que van bien preparados para enfrentar lo que viene, ¿verdad? Muy bien. Así es. Y nos podrías platicar, ¿dónde está ubicado este Universo Mágico, esta estancia infantil? ¿En dónde está ubicado? Mira, Pati, nosotros estamos ubicados al norte de la ciudad. Sí. Estamos a cinco minutos de la UACH y a cinco minutos del periférico de la Juventud. Muy bien. Estamos en Loma de Santa Rosa, 4600, en Jardines Universidad. Ok. ¿Cuál es el teléfono? El teléfono es 412-75. Ay, a ver, 412-55-73, perdón. Ok, muy bien. No, pero no hay problema, aquí vamos a estarlo viendo en pantalla también el teléfono. Pero, ¿y en qué horario nos van a poder atender? Nosotros estamos, para que nos llamen a cualquier hora, estamos en la guardería de siete, en la estancia infantil de siete de la mañana a cinco de la tarde y podemos ahí recibir sus llamadas, darle la información que ustedes requieran. Muy bien. ¿Tienen planeado hacer algo para las siguientes fechas? No sé, ahorita ya cubrimos el evento de la revolución. Sí. Pero, ¿tienen algo para Navidad? ¿Qué es lo que quieren hacer los pequeños normalmente en esta época? Nosotros, para Navidad, bueno, pues, participan todos nuestros niños en poner el árbol navideño. Ah, muy bien. Juntos lo ponemos, porque, pues, bueno, cada quien contribuye y está personalizada sus esferas y todo esto. Entonces, ellos participan. ¿Ellos personalizan las esferas? Sí. Ok. Hacemos un trabajo, todas las maestras, y ellos les damos su esfera para que la personalicen. Ellos le pintan o le hacen algo, pero ellos saben que esa es su esfera. Es mía. Exactamente. Ok. Y al momento de, bueno, el 24 de diciembre, se le llevan a su casa para que la cuelguen en su árbol de Navidad de la casa. Después, bueno, hacemos nuestra posada navideña. Ahora, siempre tratando de tener presente las tradiciones. Es lo que te iba a preguntar. Porque lo de la posada ya está así como que muy, este, modificado. Ya es más la pachanga sin realmente seguir la tradición de como es la posada. Pero, ¿ustedes cómo le hacen? Mira, respetamos mucho también lo que es religión, ¿verdad? Entonces, muchas veces nuestros niños, no todos nuestros niños participan con la posada como debe de ser. Sin embargo, bueno, les explicamos lo que es, practicamos, cantamos villancicos, rompemos piñata, les damos su canastita de dulces, etcétera, ¿no? Y ahí es como participamos. Pero te digo, durante el año, siempre estamos tratando de seguir con las tradiciones de nuestro país. Por ejemplo, tan bonitas como es el 2 de noviembre, que vieron ustedes también nuestro altar de muertos. Celebramos todas las fiestas patrias. ¿El altar fue para? Para Capulina, en este año. El año pasado lo hicimos para Cricri, este año para Capulina, que bueno, es humorismo blanco para los niños. Entonces, pues, de alguna manera tratamos de tener presente a esas personas que dejaron algo en... Sí, y siguiendo con esa tradición. Como decías, también dan una continuidad ahora que ya se aproximan estas fechas decembrinas y que cómo podemos retomar el tema de la posada con ellos. Y sí, como dices, que respetuosos también de la religión que pudiera llevar cada familia. Así es. Muy bien. ¿Y hasta qué fecha quieren tener este abierto por estas fechas decembrinas? Nosotros en diciembre, Pati, es la única fecha en la que cerramos una semanita la estancia infantil. Universo Mágico trabaja hasta el 24 a las 3 de la tarde. ¿Qué tal, eh? Sí, ya para que... porque muchas mamás trabajan el día 24. Entonces, para no empezar a conflictuarlas desde ese día, que trabajen ellas, preparen cenas, si tienen que preparar, lo que tengan que hacer, y después recojan a los niños, ¿verdad? Y iniciamos clases el primer día de... después del primero de enero al siguiente día, estamos trabajando. Ay, perfecto. O sea, es que... y realmente te pregunto, porque sé que son de las estancias infantiles que trabajan todo el año prácticamente, yo creo que este es de esos años en donde sí se van a dar una semana, pero yo creo que en otros años no lo estaban haciendo, porque estaban realmente muy comprometidos con las familias, pero yo entiendo también de que el personal uno necesita tomarse esas fechas, ¿no? Fíjate que sí, sí es importante, es un... también es el apapacho para las maestras, que ellas todo el año apapachan, de verdad, no sabes, Dina, Janet, Lucía, Ale, todas, todas, de verdad, son tan cariñosas, respetuosas, porque es una de las... de las cosas más importantes en el universo mágico, el respeto hacia nuestros niños, el cómo les hablamos, el qué les decimos, el cómo los tratamos, porque aunque estén muy pequeños, merecen todo nuestro respeto, y es una... es muy importante para nosotros. Entonces, ellas están apapachando todo el año y ahora nosotros las apapachamos en estas fechas para que ellas disfruten con su familia y todo esto, les damos esos días a las maestras y ya después seguimos todas. Con toda la energía. Así es. Muy bien. ¿Nos puedes repetir otra vez, Adriana, la dirección y el teléfono de la Estancia Infantil Universo Mágico? Claro que sí, Universo Mágico está en Loma de Santa Rosa, 4600, Lomas Jardines Universidad, el 412-5573 es nuestro número telefónico. Ahí los esperamos, encantadas de poder recibirlos para que nos conozcan, ¿verdad? Muy bien. También recuerden que en Triple W, los mejores colegios de Chihuahua, está en Facebook, también van a poder encontrar tips de educación. Bueno, aquí pueden encontrar toda la información adicional que si se quedaron con duda ahorita en esta plática, ahí lo van a poder encontrar. Yo le agradezco mucho a Adriana Martínez porque es amiga de los mejores colegios de Chihuahua desde hace mucho tiempo. Gracias. Y yo en realidad le auguro mucho éxito siempre porque son unas mujeres muy trabajadoras. Y no me queda más que agradecerte que hayas acudido a platicarnos y a compartir con Chihuahua qué es Universo Mágico. Y muchas gracias.